En la década de los 60, nace en la ciudad de Nueva York el primer género urbano latino, bautizado por Fidias Danilo Escalona, como salsa. Pero en el 2024 decretaron una ley que prohíbe su difusión, y persiguen por todo el mundo a quien cante o toque ese género. De todos los lugares, yo creo que tus lunares son el mejor destino pa' besarte más divino. ¿Y ahora qué haré con esta boca que solo te invoca? Tú me quitas el pensamiento y otro te quita la ropa. Pero él no podrá quitarte el sueño, si quiere él le enseñó. ¿Cómo te gustaba cuando yo a ti te agarraba? Por la cintura mientras bailaba, igual está loca tú me besabas. ¿Cómo me pedías que no se hiciera de día? En la noche cuando te daba, que era el amor que después me quitaría. El amor. Que después me quitaría. El amor. Cada lunar yo lo conté, cada lugar yo lo encontré. Pasé te volar en un dos por tres, pero que te quedara yo no lo encontré. Y ya sé que el amor no siempre para siempre, pero sé que tú y yo vamos a recordarnos siempre. Y es que no podrá quitarte el sueño, si quiere él le enseñó. ¿Cómo te gustaba cuando yo a ti te agarraba? Por la cintura mientras bailaba, igual está loca tú me besabas. ¿Cómo me pedías que no se hiciera de día en la noche cuando te daba, te daba el amor que después me quitarías? El amor. Que después me quitarías. Que después me quitarías. Rode. ¡Ale! Camacho Motif Con la primera Cuando yo a ti te agarraba De la cintura cuando bailabas Y vuelta loca tú me besabas Como me pedías Que me quisiera en el día En la noche cuando te daba Me dabas El amor Que después me quitaría El amor Que después me quitaría El amor De todos los lugares Yo creo que tus lunares Son el mejor destino Pero ya perdí el camino El amor El amor De todos los lugares El amor El amor Gracias.